pequeñas empresas y que era un problema adicional, que las empresas pueden descargar este nuevo impuesto en sus relaciones salariales, en los precios afectando al consumidor, a la inflación y a los salarios. Me han dado un ejemplo compañeras y compañeros legisladores de una empresa que venía pagando por impuesto a la renta, una empresa con 100 mil dólares de ingresos, gastos de 80 mil, utilidad de 20 mil, gastos personales 10 mil, base imponible 10 mil, pagaba 71 dólares. Con este sistema de convertir el anticipo en impuesto, la misma empresa va a pagar 720 dólares, 10 veces más de lo que estaba pagando. Estoy hablando de una pequeña empresa, no estoy hablando de una empresa grande o poderosa. En la reforma que plantea el no incluir como exento del pago al impuesto a la renta los dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el país a favor de personas naturales residentes del Ecuador. Se pregunta por qué quien reside en el Ecuador cuando recibe un dividendo no está exento y sí está exento aquel que está en España o está en Italia. O sea, le castigan al residente en el Ecuador, le afectan al residente en el Ecuador. Yo no entiendo cuál pueda ser la razón para solamente a las personas naturales residentes del Ecuador no considerarles como exentas de este impuesto. Preocupa, señor presidente, el impuesto a los profesionales. Estamos poniendo un límite del 50 por ciento. Cuando en todos los países se crean incubadoras de empresas, de estímulos para nuevos empresarios, porque empresa de comienza tiene mayores gastos, aquí le estamos poniendo más bien trabas para que nazcan empresas y mejoren la capacidad productiva del país. Finalmente, el impuesto a la salida de divisas que va a afectar a la importación de materias primas, al pago de intereses, al servicio, a la deuda. Me han puesto un ejemplo, compañeras y compañeros. Una empresa que manufactura tanques de presión, importa acero en un 60 por ciento. Hoy, para importar eso, hay que pagar 2 por ciento de las divisas que van para atraer bienes de capital. Con esto, la pregunta es, ¿queremos volver a ser una economía tercerizada o queremos ser una economía primaria, destruyendo la capacidad industrial nuestra? Termino con esto. Siempre el ICE fue para los objetos de lujo. Y era muy justo y todos aplaudíamos que haya un impuesto a los consumos especiales, a las joyas, a los perfumes, a los tricares. Pero ¿desde cuándo la cola con pan que se toman los pobres puede caer en el concepto de impuesto a un consumo especial? ¿Cómo es posible que estemos regresando, señor presidente, a un sistema impositivo superado en el que ya se pone el impuesto al cigarrillo, no al valor, sino al cigarrillo, a la botella? Tengo datos por los cuales una botella de licor extranjero, whisky, franja azul, va a pagar 2.40 adicionales, lo mismo que una botella de trópico licor ecuatoriano. Esto debe ser revisado. Igual, un cigarrillo que vale 10 centavos, le cargan 7, 70%. Si es que vale 20 centavos, 35%. O sea, al más pobre, la carga más dura. Esto no está con el espíritu de la Constitución. Yo, señor presidente, presentaré, como lo hago siempre, inmediatamente textos alternos en aquellos puntos que me he permitido comentar para que esta ley, esta reforma, salga en beneficio de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Muchas gracias. Gracias.